Hola, bienvenidos a Diario de Cuba. Hoy nos reunimos para hablar de la iniciativa Casa Palanca lanzada por periodistas independientes con la que se propone comprar un espacio físico en Cuba que sirva como lugar de trabajo, refugio, apoyo, ocio a mujeres vinculadas con la comunicación. Y para esto han lanzado un crowdfunding en la plataforma española Bercami, tengo apuntado por aquí, que se va a mantener abierto hasta el próximo 18 de febrero. Eso está bien, ¿no? El próximo 18 de febrero. Y entonces, bueno, hoy hablamos con Marta María Ramírez, activista feminista, la conocemos aquí bien en Diario de Cuba, está conectada desde Cuba. Yanelis Núñez, historiadora del acta, activista feminista, miembro del Movimiento San Isidro. Clara González Calvo, es española, licenciada en Derecho, máster en Periodismo, Igualdad y Equidad en el Desarrollo, y es miembro del programa feminista cubano Las Afueras. Más tarde, tal vez, se nos conecta a Berta. Vamos a ver si tenemos suerte de Berta Guillén, periodista de 14 y medio. Bueno, empezamos ya con preguntas, si les parece. Empezamos con Marta, Marta María. Quiero saber cómo va el crowdfunding ahora mismo. Tengo entendido que van a tenerlo abierto hasta el 18 de febrero. ¿Cuánto necesitan? ¿Cómo va la cosa con eso? Bueno, hoy no me ha dado tiempo. Primero, buenos días. Estoy un poco atormentada, me levanté muy temprano. Laterno sola y, bueno, nada, eso tiene algunos inconvenientes. Buenos días, perdón, soy muy mal educada. El crowdfunding hoy no he revisado exactamente por dónde está, pero hasta ayer teníamos 58 mecenas y estábamos en los 3.655 euros, porque es una plataforma europea, o sea, española, y funciona en euros, de unos 25.000 que nos habíamos propuesto como meta. Es un crowdfunding, además, que tiene un tiempo límite, porque la plataforma exige que se recaude esa cifra en 40 días. Por lo que diríamos que no vamos bien. O sea, que a estas alturas es difícil conseguir unos mil mecenas que aporten 20 euros, pero sin ser triunfalista, sin ningún ánimo de esto, porque esto entristece. Obviamente pensábamos que lo íbamos a conseguir. Yo creo que esta ha sido una campaña que ha tenido una acción puntual. Es un tronco de campaña, perdón, además, por la autosuficiencia, porque ha sido generada por una veintena de mujeres cubanas, pero es una gran campaña, una gran campaña de visibilización de lo que estamos viviendo las mujeres periodistas cubanas. O sea, por ser mujeres y por ser, además, periodistas independientes. La verdad es que tenemos que sentarnos a analizar. En 40 días no da mucho tiempo sentarnos a analizar por qué no hemos logrado esta campaña de fondeo. Esto es una ponina. O sea, esto es una ponina organizada en la que cada persona que aporta se convierte en un mecenas. O sea, tiene alguna recompensa por eso. Es como las poninas. O sea, uno pone un poco de dinero para hacer una fiesta y obviamente tiene algo de esa fiesta, ¿no? O sea, obtiene algo de esa fiesta. Bueno, pues esto es más o menos lo mismo con un fin más noble. O sea, hay mujeres periodistas acosadas que no tienen dónde vivir, como ya dirís Luis Fuentes, periodistas de ADN Cuba y de El Toque, como Mel Herrera, otra periodista, además de Tremenda Nota, que además es una mujer trans, probablemente la única mujer trans que está escribiendo hoy en Cuba, o sea, cubana, quiero decir. Obviamente hay otras mujeres trans escribiendo sobre sus realidades, pero yo creo que ha sido una gran campaña y que el hecho de que esto no se logre, que no hayamos logrado avanzar, también es un indicador de cuánto estamos importando a las mujeres cubanas, de cuán acostumbrada está la sociedad cubana, a los medios independientes cubanos y las personas que lo siguen desde otras partes a vivir sin nosotras. O sea, yo creo que es eso. Pero sí ha sido una buena campaña de visibilidad de lo que estamos viviendo. Durante la campaña, además, se han apreciado los interrogatorios y el acoso a algunas de estas activistas, como las que mencioné, y Casa Palanca ha estado dentro de ese interrogatorio. Yo no puedo decir que sea el motivo, obviamente, pero sí ha estado dentro del cuestionario de ese interrogatorio. Quiénes somos, ya lo hemos dicho, además. O sea, todo lo que es Casa Palanca está dicho, escrito, todo es público. Es una campaña. Por eso es una campaña si no se hubieran buscado otras estrategias para encontrar los fondos y tener una casa. O sea, lo hubiéramos hecho más en silencio. Sí, no, ustedes han dado toda la visibilidad posible, lógicamente. Yo no quiero dejar esta pregunta para el final, porque creo que es muy importante. Quiero saber cómo se puede donar, cómo podemos participar y formar parte de este proyecto para las personas que nos estén escuchando. ¿Cómo son los pasos para participar en el proyecto y apoyar ese proyecto? Es simple. Es una plática. Bueno, es simple. O sea, es el dinero de los demás y nosotros respetamos eso, ¿no? Pero sí, claro, no lo tenemos, ¿no? O sea, si fuera tan simple yo estaría aportando. Pero quiero decir que es algo que está organizado, o sea, que existe. Es una plataforma que se llama Verkami, con V y con K. Quizás ustedes puedan ponerlo ahí con generador, como se llame esto ahora. Se llama Verkami. El proyecto se llama Casa Palanca y está claramente identificado diciendo que es un crowdfunding para mujeres periodistas cubanas en situaciones de violencia de Estado. Ahí automáticamente usted puede leer toda la información de la página, todo lo que sustenta esta campaña, y le sale una barrita, o sea, en el celular al menos, sale una barrita abajo azul que dice cómo donar. Y ahí se hacen los donativos. Hay varios tipos de mecenazgos, o sea, desde 10 euros hasta pasados los 500, creo, ¿no? Muchachos, ¿no? Hasta pasados los 500. Y cada uno de esos aportes tiene recompensas que van desde el reconocimiento en redes sociales hasta llevarse todo el kit de la campaña, que su nombre quede estampado en una pared de la casa que se compre, e ilustraciones, además, que se nos han ido sumando otros aportes de María Esther Lemos, fotografías de María Lucía Espósito, una fotorreportera también de tremenda nota con su exposición Cuerpos Disidentes, una excelente propuesta. Y, perdón, que el sol me está dando en la cara, y de verdad que yo, Martiana, no soy yo soy feminista de moverme. Entonces, perdón, me he desconcentrado. No, se te fue porque el bronceado te descolocó ahí. No, 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 es horrible. Además, la migraña me ha llevado a rezo en los últimos tiempos que va de cara al sol, no quiere. No, no se puede. Es decir, un poquito de oscuridad. Entonces, bueno, eso. O sea, también se nos unió un artista, Cetroal, con unas ilustraciones súper poderosas, que además están inspiradas en Casa Palanca. Eso es básicamente cómo se podría llegar y cómo se organizaría también, de alguna manera, esto que llamamos recompensas, ¿no? Muy bien. Yanely, quiero preguntarte sobre cómo van a priorizar, porque imagino que si se logra todo esto, que se va a lograr, mente positiva, habrá muchísimas comunicadoras, periodistas, mujeres cubanas, que querrán entrar en Casa Palanca, entrar en este proyecto, sentirse apoyadas. ¿Cómo van a priorizar? Porque tal vez no logran poder llegar a todas las mujeres que apliquen o que quieran formar parte de esto. ¿Cuáles van a ser esos aspectos prioritarios? Bueno, son, digamos, son conversaciones que hay que tener. Estamos en un primer momento de la campaña, y la campaña no solo es lograr conseguir este inmueble, sino también, como decía Marta, visibilizar lo que está sucediendo con las periodistas, lo que ha sucedido también, y también todo lo que puedan aportar las mujeres periodistas al escenario, a la realidad cubana, ¿no? Y llegado ese momento, pues, por supuesto, tendremos conversaciones y se evaluará, ¿no? En dependencia de las vulnerabilidades y de, digamos, de la situación de cada una de las personas que necesite estar en la casa, pues, se evaluará y trataremos de, digamos, a través de conversaciones colectivas. Esto no es algo que va a ser, digamos, de forma vertical ni nada por el estilo. A cargo del proyecto va a estar un grupo de mujeres y todas las decisiones se van a tomar en colectivo. Entonces, en dependencia del panorama que nos encontremos en ese momento, porque la realidad cubana cada día cambia violentamente y las mujeres se llevan la peor parte en el asunto, pues, llegado un momento, pues, tendrán las conversaciones y veremos, por supuesto, si eres de provincia, si eres una persona de la comunidad de la LGTBI, si eres, si recibes más o menos acoso del gobierno, como son asuntos que se evaluarán en dependencia de, bueno, del momento, ¿no? Pero que sí hay que tener en cuenta, porque sabemos que en dependencia de dónde vengas, de quién eres, de qué apoyo tienes, pues, eres más vulnerable frente a lo que, frente a las violencias del gobierno cubano, ¿no? Clara, para los que no sepan de qué se trata este proyecto, quiero que me hables de los servicios, de las prestaciones, del apoyo que ustedes van a brindar. ¿Qué es Casa Palanca? Bueno, pues, como ha dicho ya Nelly, Casa Palanca está todavía por hacer, ¿no? Digamos que en estos meses de campaña y desde que la llevamos organizando, que es hace ya bastante tiempo, pues, Casa Palanca se ha convertido en una realidad virtual, o sea, existe ya como tal, independientemente de que no haya espacio físico. Pero, claro, en cuanto haya ese espacio, cuando lo logremos, que yo estoy segura de que lo vamos a lograr, no sé si por el crowdfunding o después, por otras maneras, pero lo vamos a lograr, pues, habrá que empezar a tomar muchas decisiones y organizar muchas cosas, ¿no? Que todavía no podemos saber. La idea de Casa Palanca es que sea una casa, o sea, que sea un poco un espacio para todo, que sea un espacio en el que puedan reunirse las mujeres periodistas, en el que puedan encontrar un espacio seguro cuando no se sientan seguras en sus casas, o cuando viajen desde otras provincias a La Habana para hacer cualquier tipo de gestión, o cuando la seguridad del Estado las ponga fuera de su casa, ¿no? Como ya hemos visto los casos, o sea, que tenga ese carácter de refugio, y también que sea un lugar donde puedan trabajar, donde haya una manera de que les cuiden a los hijos y a las hijas mientras estén trabajando, donde puedan encontrar una compañera que les eche una mano con una cobertura, donde se reúnan para crear, para fundar nuevos medios, ojalá, y nuevas iniciativas, y poco a poco, poco a poco se irá viendo. La idea de Casa Palanca es que sea un grupo grande de mujeres que la lleven, que sea un espacio horizontal, que las decisiones se tomen de manera conjunta, y poco a poco así irla construyendo. Yo diría que Casa Palanca existe, pero como espacio todavía está por construir, claro. Y estamos muy pendientes de esa construcción, de ese diario de Cuba. No sé si Marta María nos escucha, ¿estás por ahí, Marta? Sí, estoy, estoy. Perfecto. Ya te escondiste del sol, ¿no? Te veo ahí como buscando. Me he tenido que mover por la maternidad. Porque Casa Palanca no está todavía, ¿ves? Claro, claro. Necesario eso. Oye, ¿han recibido algún tipo de presión, más allá de lo que tú comentabas, de que está en los cuestionarios Casa Palanca como una preocupación, ¿no? ¿Han recibido algún tipo de presión de las autoridades cubanas? Y tienen una respuesta, ¿han pensado en un método de protección frente a esto? Bueno, chica, tuvimos hasta una amenaza de muerte en Twitter. O sea, nos dejaron una tumba como a dónde van los revolucionarios. Como, en fin, la verdad es que los conceptos de revoluciones son bastante arcaicos y muy patriarcales. Así que, pero hay una amenaza ahí. Que cuando además denuncio yo en mis redes, entonces esa cuenta desaparece, ¿no? Entonces, además, casi todas las presiones que hemos tenido desde el acoso que hemos vivido ha sido de hombres. Y esto es algo muy, muy, muy interesante. O sea, nos mandan cibercombatientes. Las personas que nos responden son hombres, no son mujeres. Entonces, hay un entramado ahí de un patriarcado acrítico que la verdad es que las autoridades cubanas están incurriendo en delitos. O sea, en delitos. Incluso dentro de los propios códigos machistas. O sea, dentro de los propios códigos machistas, esa violencia política de Estado está incurriendo en normas que no, que no, que están pautadas dentro del patriarcado. Sí. Entonces, es eso. O sea, ha habido ese tipo de, ese tipo de presiones. Yo creo que han estado un poco más tranquilos porque han visto que no se ha comportado a la altura, pero también le hemos dicho que nosotros vamos a lograr esto. O sea, no sé qué vamos a hacer. O sea, no sé cómo lo vamos a hacer porque estos son procesos. Y esto, la verdad, es una campaña, como te decíamos, que ojalá salga a la casa. O sea, de esta vez, porque es necesaria. Nosotras te podemos decir dos colegas que ahora mismo están en situación de vulnerabilidad y que la necesitan. O sea, pero no sé, o sea, no sé por dónde, por dónde vendrán. Sí hemos dicho que todo es público, o sea, que todo es transparente. Que eso es una de las maneras de protegernos. O sea, que todo lo que hagamos será de esa manera. O sea, que compraremos la casa exactamente en el dinero que se declare. Ese tipo de cosas. Hay una violencia política a la que no podemos. O sea, no podemos. O sea, no tenemos estructuras para responder contra nosotras. Pero sí sabemos también que estando juntas y siendo visibles, además, y siendo transparentes, no solo en términos económicos, es más difícil entrar. O sea, cuando estamos solas, cuando hay una colega sola, viviendo en un alquiler sola, sin redes de apoyo, en medio de más de todo este tema con el coronavirus, pues es mucho más vulnerable que si estuviéramos en un lugar a donde pudiéramos llegar si estamos en problemas. Seríamos mucho menos vulnerables también. O esas mujeres serían mucho menos vulnerables si no estuvieran en casas de renta. Donde sus buenos ceden. La visibilidad también ayuda mucho porque todo el mundo va a estar viendo qué pasa con Casa Palanca, qué pasa con ustedes. A los que no entiendan por qué este proyecto va dirigido a mujeres comunicadoras y no a hombres, ¿cuál es la respuesta? Marta. ¿Voy yo? Bueno, se nos ocurrió en cualquier momento. Se nos ocurrió se nos ocurrió a nosotras. Eso en primerísimo lugar. éramos una ventena de mujeres que estábamos reunidas para ver qué cabrambara lo que pasaba con nosotros. O sea, teníamos esa... Ahí se nos está yendo un poquito Marta. Entonces ya... No le de mía. Por parte. Sí. Quería como meterla porque es que se nos va la conexión con Cuba, pero bueno, Yanely es clara la que quiera continuar con esta idea, porque muchos han criticado esta idea de que está vinculada a mujeres. ¿Por qué? ¿Por qué lo decidieron así? Sí, muchos han criticado y también la campaña no ha avanzado también por eso, porque la gente ve que es una cosa para mujeres y lo asocian directamente al feminismo como si fuese algo negativo. Y por supuesto, este también, este ejercicio... Luego tengo que comentar otra cosa que se me quedó de lo que le preguntaste a Marta, pero nosotros vemos también este ejercicio que ya Marta lo decía, como para entender en qué lugar estamos, ya no solo en relación con el gobierno cubano que sabemos perfectamente que es de... Somos criminalizados no solo la profesión, sino también todo tipo de activismo ciudadano, sino también cómo nos ve también la... ¿Cómo nos ve también? Sino además cómo nos ve la oposición, cómo nos ve en otros grupos vinculados a Cuba y vinculados a, qué sé yo, a organizaciones de mujeres y tal. Y eso es súper importante, porque eso también nos va a permitir a nosotros organizarnos de otra manera y saber desde nuestros propios proyectos qué exigir, cómo exigir, cómo establecer nuevas alianzas, cómo negociar y eso es súper importante. Yo creo que Casa Palanca ya el simple hecho de organizarnos, de poder acompañar, ahora que decías, preguntabas cuáles han sido digamos los peligros que hemos tenido o que han tenido principalmente las mujeres en Cuba, recordado, bueno, y a Diris que ahora mismo fue expulsada, le pusieron hasta una multa, pero también está Mel que también recibió un interrogatorio y en el grupo que tenemos organizado pues se hizo seguimiento para apoyarlos en redes a través digamos de la propia campaña de Palanca, tratar de acompañar en medio de este momento todos los actos de violencia que reciban las periodistas en Cuba y por qué para mujeres bueno, un poco en otras ocasiones hemos dicho a las mujeres se le se le discrimina de una manera específica y por eso nosotros respondemos por un proyecto específico como es una casa solo para mujeres también responde a que la violencia de género no solo y repito no solo es el Estado que es una violencia política que no amenaza con la quita de la custodia que nos desnuda en los interrogatorios que nos expulsa de nuestras casas que amenaza con la familia y sabemos que la mujer tiene el rol de cuidadora en los espacios familiares no solo en Cuba sino a nivel mundial porque el patriarcado es el sistema que rige el mundo y por supuesto bueno, me he perdido un poco pero más que nada es que esos espacios de discriminación no solo son con el gobierno sino también son en el activismo independiente en la oposición cubana y por eso se construye este proyecto para un espacio seguro en medio de todos los tipos de discriminaciones a las que las mujeres cubanas son sometidas entonces seguro que Clara va a un dar más y Marta igual Sí, a mí me gustaría añadir a esto que siempre las feministas somos criticadas diciendo que lo que somos nos hacemos las víctimas que siempre nos estamos quejando que intentamos obtener beneficios que otras personas no tienen etcétera pues ya también es algo que molesta yo siento que los periodistas independientes cubanos los hombres también deberían tener su espacio también deberían luchar por sus derechos pero obviamente lo tienen que hacer ellos no les vamos a hacer el trabajo nosotras yo llevo trabajando mucho tiempo con Cuba con periodistas independientes en Cuba yo he visto como hace muchos años apenas había mujeres trabajando en periodismo independiente las he visto luchar las he visto abrirse camino en situaciones donde no solamente eran discriminadas por el gobierno obviamente cubano sino también por sus compañeros periodistas he visto todo eso y he visto ahora un esfuerzo de unión y de comunidad entre periodistas que no había visto nunca entre los hombres entonces pienso que las mujeres de Casa Palanca merecen al menos la oportunidad y merecen el apoyo de los periodistas independientes hombres o al menos que no les pongan trabas en su camino claro y además es lo que decía también Yaneris oye soluciones específicas a problemas específicos que es así Marta no sé si querías terminar la idea que comenzaste cuando se cayó perdón me derritieron tres gigas esas son otras formas de violencia o sea de pronto me salí no entendía nada y fui a chequear porque ya me ha pasado las mujeres en situaciones de violencia también tenemos como nuestras estrategias por suerte fui a revisar y no me volví loca antes bueno eso o sea yo seguí más o menos lo que decían Yanely y Clara y creo que y creo que va por ahí creo que va creo que va por ese lugar esto no es excluyente porque sí o sea son medidas importantes y yo yo sí diría o sea que hemos dicho o sea si nuestros colegas y otros grupos quieren hacer ese tipo de iniciativas pues nosotros apoyaremos con todo el know-how que tenemos o sea pero esto era esto esto era necesario para nosotros o sea por ser mujeres y por ser mujeres periodistas independientes en Cuba hoy y también te haría añadir también una cosa que creo que es importante perdona Marta y es que también normalmente las personas las que más se oye son las que critican quiero decir que Casa Palanca también tiene muchos aliados muchos hombres periodistas que consideran que es una iniciativa buena que apoyan que están dispuestos a echar una mano como aliados no como protagonistas entonces también me gustaría destacar eso que a veces se oye más a esas voces masculinas que critican que juzgan que cuestionan pero también hay hombres aliados del proyecto por supuesto todos los apoyos suman eso es así han pensado en alguna sí Marta continúa incluso tenemos por ejemplo expresiones en redes sociales de personas a las que no conocemos de hombres a los que no conocemos que están desde Cuba que no tienen manera de aportar y que han dicho que ellos pueden colaborar con nosotros hombres y mujeres o sea ahí está por ejemplo o sea María Labrito del Ciervo Encantado que dice yo hago de todo o sea como teatrista como teatrista pobre además sabe hacer absolutamente todo y yo no tengo un medio pero yo hago de todo por Casa Palanca o sea esto además es un mensaje personal pero que pero que me ha permitido hacerlo público y hay otras expresiones ahí que son expresiones públicas de personas que aliadas han llegado incluido hombres o sea con sus experticias ¿no? hay uno que está al bañil y dice que él puede construir así cosas así ¿no? eso es muy bien las manos nunca sobran ¿han pensado en alguna alternativa al crowdfunding si no logra en estos 40 días abiertos acumular toda esa cantidad o todavía son pasos que van a tener que dar en el futuro? sí exacto todavía no está claro que ahora según el crowdfunding vaya terminando nos sentaremos pensaremos en ello porque no no va a acabar aquí Casa Palanca como he dicho Casa Palanca ya existe virtualmente y vamos a seguir con el esfuerzo de conseguir ese espacio por otros métodos aún no sabemos cómo ni hemos explorado tanto las diferentes maneras pero sin duda lo haremos pues muchísimas gracias yo voy a repetir la plataforma Verkami con V y con K Verkami y ahí ya es muy claro los pasos a seguir Casa Palanca Casa Palanca un proyecto feminista de apoyo de mujeres comunicadoras en Cuba esa unión es importante entonces gracias por estar con nosotros gracias además por la valentía y el esfuerzo que están poniendo a todo esto que es tan importante y yo estoy segura que esto no queda aquí como ustedes dicen que esto tiene un largo recorrido y van a ser muchas las mujeres y los hombres por qué no que se sumen a apoyar este proyecto gracias por estar con nosotros en Diario de Cuba muchas gracias gracias a ustedes por el espacio un abrazo eso también es su caso creo que sí tráeme un cafecito pasaré